¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ti si mi cariño es tuyo? ¿Qué puedo hacer por ti si tu amor lo perdí? ¿Qué puedo hacer por ti si vago en el sendero buscando el consuelo del amor que perdí? Si mi cariño fue tan solo el primero por eso a ti te quiero ¿Qué puedo hacer por ti? Mi vida te entregué mi corazón entero por eso a ti te quiero ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? tan solo el primero por eso a ti te quiero ¿Qué puedo hacer por ti? Mi vida te entregué mi corazón entero por eso a ti te quiero ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Faciendo con la atención! ¡Gracias!